Seguimos con más Se cansaron Ahora sí Vamos a subir un poquito de ritmo, subimos el sabor Continuamos con un poco más de música ok ¿Qué hace que me lo ofreces una noche que me lleves a pasear en tu coche? Que vayamos un rato al cine o al teatro Dime qué hace si solo como amigos y andamos de brazos ¿Qué hace que me compre un vestido y que me vayas Toda la noche conmigo que quieran abrazarme Y el que no acariciarme Dime qué hace si eres un buen marido y otra amiga confiable Yo no soy una loba, no, no voy a comérmelo Yo no voy a decir las hojas ni amarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robármelo Mira yo no voy a devorarte y no debes preocuparte ¿Qué hace que me compre un vestido y que me vayas Toda la noche conmigo que quieran abrazarme Y el que no acariciarme Dime qué hace si eres un buen marido y otra amiga confiable Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a decir las hojas ni amarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robármelo Mira yo no voy a devorarte y no debes preocuparte Yo no voy a decir las hojas ni amarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a decir las hojas ni amarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Mira yo no voy a devorarte y no debes preocuparte ¡Eso! 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 Gracias a Dicto Giosi, Guachamén, gracias a la Cruz Deberto Paquillo con todos ustedes, gente linda Gente alegre Con ustedes, eso fue Guachamén Muchas gracias Guachamén